Yo requerdo que una vez la abandoné Yo me vuelvo a llorar y no sé qué hacer para olvidar No, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no quiero volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quiso escuchar Fue en un café Cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor ya se ve que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no quiero volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quiso escuchar Fue en un café Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quiso escuchar Fue en un café Se enamoró Un pobre bardo De una chica De la sociedad Era su vida La del pobre payaso Que reía Con ganas de llorar Tras ella y El pobre bardo vivía Cantando en las orillas Donde andaba su amor Era niña Que no sabía nada Que el barco la volaba Y con otro se casó Cuenta Que en la noche de luna Bajo las estrellas Murió el trovador Y dice Los que le conocieron Que esta noche se oyeron Las quejas de un amor La niña Cuando supo la historia La verdadera historia Del pobre trovador Decía Fui gustando su amargura Fui la noche a la amargura Porque yo también lo amé Qué lágrima Porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería tan feliz Fui gustando su amargura Que en la noche de luna Bajo las estrellas Murió el trovador Y dice Los que le conocieron Que esta noche se oyeron Las quejas de un amor La niña Cuando supo la historia La verdadera historia Del pobre trovador Decía Nosotros también me amargura Si me amargura Porque yo también lo amé Qué lágrima Si yo lo hubiera sabido Si yo lo hubiera sabido Hoy sería tan feliz Hoy sería tan feliz Hoy sería tan feliz Entonces tenemos la presencia De estos grandes músicos Talentosos de acá de San Antonio Riva Y pues Carlitos Por supuesto De San Antonio Riva La compañía de su esposa Dora Y pues aquí Todos acompañados Ahorita va a haber música A todos dar Así que muchas gracias Por haber venido este día Y pues Ha sido un placer Recibirla ahora Gracias Carta Por esa invitación Gracias Marlene Por la invitación Y créanme que Hoy va a llover Con toda la música Como arroz Y mire fue Dijo uno por ahí Mire que hoy estamos alegres Porque ha venido Ha venido un grante Tenemos hablando Que hoy este hombre Para ver la cacarcita Antes de la cacarcita Hoy si mire Lo tenemos aquí Teníamos años de no verlo Gracias Desde el año pasado No lo miraba Desde el año pasado Cuéntenos un poquito Como le ha ido En su vida Estos días Bueno primeramente Pues darle gracias a Dios Primeramente Por la salud Principalmente Y si es un gusto Por la invitación Con ustedes Estar compartiendo Estos momentos De felicidad En familia Que es lo más lindo Para mí es un gusto Estar con todos ustedes Gracias Y mire Y esa canción Le ha salido Número uno Uva 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 Gracias Porque ustedes Me lo están diciendo Pero yo estoy A ver Que nos diga el jurado Allá Ellas dos También Saben Díganme ustedes A ver Del uno al diez ¿Cuánto le ponen? No voy Ya te llevaste Del diez Gracias 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 Mira pues Yo del uno al diez Le pongo doce millones Está bien Está bien Víate 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 Vaya Están los músicos Del campo Ahorita Aquí con todo En casa De José Músico Música en familia Vamos a ver Un verso Entre músicos Del campo Música en familia Vamos a ver ¿Qué sale por ahí? En el colega Vamos a ver Con video Asociándonos ahí Uniendo talentos Voces Y de todo un poquito Tenemos al niño Andy también Que lo veo Ya lo vamos a poner A cantar también También Y el pasito También Me llegan Paso prohibido Ahí estamos Todo un poquito Llevanle lo mejor De la música De aquí Desde Guachapan Digamos Guachapan En el pulgarcito De América Guachampán El Salvador San Antonio Con gusto Saludarle Cada uno Así es Volvemos